Hola Laura, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenidas. Laura nos trae una experiencia propia para compartir. Laura va a darnos una charla que se llama ¿Llegué al directorio y ahora qué? ¿Cuántas nos hemos preguntado eso a las mujeres que estamos día a día en los directorios? Laura nos va a hacer un recorrido en primera persona. Muchísimas gracias Laura. Sin más preámbulos, voy a contarles un poquito más de Laura antes que de darle la palabra a ella, que creo que es lo más importante que empiece a hablar ella. María Laura Ferrateira es abogada corporativa y comercial con más de 30 años de experiencia en fusiones y adquisiciones, negociaciones, asuntos corporativos y comerciales. Es una líder apasionada con trayectoria en la creación de equipos interdisciplinarios y de alto desempeño y de gestión de situaciones de negocios en entornos con complejidad e incertidumbre. Durante los últimos 17 años, se ha desempeñado como General Council para la región hispanoamericana de AVE MAURI. Una división de la Associated British Food y miembro de varios boards of management y directorios. Desde este rol, se ha adentrado en el mundo ESG, primero con un enfoque ambiental y en relación a las responsabilidades de gobernanza y compliance, y luego en los últimos 5 años, ha podido hacer realidad su sueño, incluyendo la parte social y de diversidad e inclusión en el planeamiento estratégico de su compañía. Laura, el micrófono es todo tuyo, estamos ansiosas acá para escucharte. Hola, como comentaban, soy Laura y estoy acá para contarles mi primera experiencia como miembro de un directorio. Para compartirles cómo me sentí cuando pensé que lo había logrado y al poco tiempo no era más que una abogada frustrada, perdida en un directorio hostil y extraño. ¿Cómo pasé de sentirme una abogada valorada y reconocida a las que los clientes buscaban, pedían opinión y seguían mi consejo a la nada misma, a ser ignorada totalmente? Esto sucedió hace poco más de 17 años. Yo, para ese entonces, ya tenía casi 20 años de exitosa carrera profesional. No saquen cuentas. Siempre ascendente. Había empezado bien de abajo, aprendiendo y progresando. Por supuesto, con raspones y caídas. Algunas muy duras. Mucho sacrificio. Pero ya hacía 7 años que estaba muy estable. Era abogada senior en un estudio muy conocido. Me habían ofrecido ser socia. Había dirigido grupos de alta performance durante muchos años. Participado en DIS muy importantes. Los clientes me buscaban y me respetaban. Los socios del estudio me tenían confianza. Me daban los clientes más importantes. Mis reportes me querían y todos buscaban mi consejo. Aún mis pares y hasta otros socios de otras áreas. Daba charlas, participaba en foros, cámaras. Era referente. No era cuestionada. Como les dije, me sentía respetada y querida. Sin pensarlo, el sentimiento era de confort, de haber llegado. Pero había optado por probar la vida corporativa. Y ahora ese plus de estar en un directorio. El sueño de muchas. Me compré el mejor traje, la mejor camisa. Me creía Gary Kellman, la abogada consejera del directorio de Succession. Más joven nomás. Y en poco tiempo, plaf, el sueño se derrumbó. Fue un shock. No me escuchaban. Era la única mujer. Pero eso para mí nunca había sido un problema. Estaba acostumbrada. Pero ahora era distinto. De golpe, sí pesaba. Lo que yo decía pasaba desapercibido. El de al lado mío decía lo mismo que yo. Diez minutos después y todos lo celebraban. Cuando quería hablar, me interrumpían. Todos hablaban más fuerte que yo. ¿Es que no valía más? Estaba totalmente relegada. No me reconocían más. Esta era otra cancha. Otro juego. Ya no había gratificación. Tuve que salir de mi zona de confort. Y no estaba preparada psicológicamente para esta situación. Mucho tiempo de ser reconocida y valorada por lo que hacía, como les decía. Estaba muy cómoda. Entonces, tuve que aceptar que en realidad no había llegado, sino que en el fondo no era más que un nuevo paso en mi proceso de crecimiento. Y que así tenía que aceptarlo. Empezando de nuevo. Un cambio de cabeza. Una nueva transformación. Y lo que les quiero transmitir es que no es fácil, pero no imposible. Y que como mujer tenemos diferenciales para explotar. Y los recursos que yo fui encontrando, por supuesto, a prueba y error, fueron los siguientes. Este nuevo desafío primero requirió de mi parte mucha humildad. Como les decía. Volver a empezar. No llegué. Recién empiezo. Aceptar esa sensación de orfandad. ¿Qué hago acá? Ah, entonces pensé. Tengo que encontrar mi voz. ¿Cuál es mi propósito en este nuevo lugar que es distinto a todo lo que yo conocí hasta ahora? Flexibilidad. Probar distintas alternativas. Como les dije, fue todo prueba y error. Primero traté con la imitación. Gritar, como hacían los demás. Además, no me sirvió, aunque muchos me dicen que soy gritona. No me sentía cómoda. No era yo. No era mi estilo. Probé con el modo consultor, que sí era con el que me sentía cómoda. Pero tampoco me sirvió. Por ejemplo, entro al directorio en una sociedad con múltiples accionistas en Chile y le pido al abogado, que estaba en el directorio representando a otro socio, que me rinda cuentas de su gestión. Sin haber analizado antes cómo era la política interna ni cómo se manejaban entre ellos. Se ofendió y se quejó con el presidente de la compañía. ¿Por qué una mocosa argentina le pedía explicaciones a él que era uno de los abogados más prestigiosos de Chile? Prejuicios de género, nacionalidad, edad, capacidades. Yo estaba en todo mi derecho con lo que le había pedido, por el acuerdo de accionistas, que como buena abogada me había aprendido perfectamente. Pero no había sido prudente. Primero, tenía que haber entendido cómo funcionaba la política no escrita de ese directorio, donde había intereses contrapuestos en equilibrio. Haber entendido que yo no tenía problemas con los sesgos de nacionalidad, ni de género, ni de edad, pero otros miembros sí. No hay que minimizar nada de eso en estas relaciones. Entonces, me di cuenta que hay que tener diferentes skills. Los de consultor no son los que sirven para ser director. O sí, pero adaptados. Y para esto me hizo falta mucha observación para ir desarrollándolos. Ser estratégica. Ir conociendo al resto del equipo. ¿Qué papel jugaba cada uno y cuál podía jugar yo? Hoy, 17 años después, este director no ha cambiado en nada en su forma de pensar. Pero nos llevamos muy bien. Yo soy respetada, escuchada y obtengo los objetivos que me planteo para el accionista que represento. Y podemos trabajar bastante bien juntos para el beneficio de nuestros accionistas y de la sociedad en la que estamos. Paciencia. Vencer prejuicios. Fue la primera vez en mi vida profesional que me pesó ser la única mujer. Me decían, minita de recoleta. Y soy de barracas. Y acá decidí convertir la bronca que me generaban esas discriminaciones y prejuicios, medio en broma, medio en serio, en diferencial nuevamente. Aprovechar lo que los demás veían como negativo en un agregado de valor. Lo que para mí era positivo y que los demás todavía no veían. Lidiar con egos, que yo no tenía, pero entenderlos. Paciencia. Para jugar el juego. Ojo, conjugar el juego con las reglas de otro. Es como querer jugar a las damas con el tablero de ajedrez. Aprovechar las oportunidades. Yo tengo un caso que fue bisagra en el respeto de mis pares. Hace unos años tuvimos un conflicto sindical muy complicado en una de nuestras plantas productivas. Y yo, junto con el director de recursos humanos, me puse al frente de la estrategia del mismo en todas las áreas. Desde lo legal, negociando con los manifestantes, el ministerio de trabajo, el sindicato, coordinando los temas penales, liderando a los empleados que sí querían ir a trabajar, presentando los temas en el directorio local, en la casa matriz. Fue maratónico. Realmente un caso de estudio. Pero lo que quiero rescatar acá es que sin quererlo, me sirvió para que esa imagen de mi nita de recoleta cayera por el peso de los hechos. A partir de ahí, hubo otro respeto hacia mi persona en el directorio. A veces, hay oportunidades que no tenemos que dejar pasar. Por eso, no podemos dejar de plantearnos ¿en qué soy mejor? ¿Cuál es mi diferencial? Encontrar mi espacio. ¿En qué puedo ser útil? En mi caso, me fui dando cuenta que tenía más piso, más calle. Conocía mejor a las personas, tenía mejor manejo de los equipos. Como mujer, podía aportar más al cambio cultural que estábamos buscando en el directorio para la compañía. Esos soft skills integradores, esa mirada holística tan propia de nosotras, la capacidad de escuchar a todos y al tener una estructura chica, podía bajar mucho mejor a la gente. De a poco. Otra oportunidad que no dejé pasar, los festejos de los 100 años de nuestra empresa. Todos en el directorio sabíamos que era un momento muy importante y que teníamos que festejarlo, también con nuestros empleados. Pero nadie quería hacerse cargo por la cantidad de trabajo que teníamos. Y a mí me entusiasmaba la idea y sabía que podíamos hacer algo genial con todos los empleados voluntarios y que podía ser muy bueno para la cultura de la empresa. Así que dije que yo me hacía cargo. Hubo un poco de resistencia, pero insistí. Y fue un éxito. De nuevo, no estaba en mi scope, ni en mis prioridades, pero era un espacio vacante. Yo sabía que ahí podía agregar valor por mi conocimiento de la gente, mi capacidad de liderazgo en esos temas, de gestión. Y fue un proyecto maravilloso que atravesó a toda la compañía. No tener miedo de dar mi visión. Aprender a vencer la resistencia que vamos a enfrentar. De los que no están acostumbrados a tener otra visión, a pensar de otra manera, como decimos ahora, fuera de la caja, con nuestra mirada más holística tan propia de las mujeres nuevamente. Por ejemplo, me acuerdo la primera vez que opiné sobre el sistema de distribución, la mirada fulminante del director de ventas. Ahora, somos equipo y trabajamos juntos en toda la estrategia con él y su gente. Y todo fluye. Pero ojo, no hablar por hablar. Si no tengo nada que aportar, mejor quedarse callado. No siempre hay que opinar. También, en una reunión te puede ir mal, puede pasar. No pasa nada. Me ha pasado muchas veces. Lo importante es ir ganándose la confianza del equipo. ¿Qué me gustaría que se lleven de mi experiencia? Estas herramientas que fueron las que a mí me sirvieron tanto. Flexibilidad. Los skills que necesitamos en un directorio no son los mismos que los que usamos en nuestras funciones operativas. Paciencia. Para encontrar mi voz y mi agregado de valor en este equipo de trabajo, como en todo buen equipo. no tener miedo a la frustración. Humildad y estrategia. Las mujeres tenemos una mirada diversa, como les dije, holística, integradora del negocio y de la vida, de las personas y de la diversidad que aportan mucho valor. A veces menos es más. Siempre tenemos algo valioso para aportar. Por eso estamos ahí. creer en nosotras mismas. Muchas gracias. Estaba muteada. Qué hermoso escucharte. No se escuchaba. La verdad que me quedé guau. Una que está en directo se siente tan identificada. Es como que me llevaba a mi día a día. No sentí. Qué bueno. Muchas de las mujeres que ocupamos espacios de decisión en directorios nos debemos sentir muy identificadas y muchísimas gracias por esa humildad en compartirnos tu experiencia. Siempre es muy valioso poder ver y darse cuenta que a veces la que tenemos al lado o al frente le pasa lo mismo que a nosotras y poder tomar la experiencia del resto. Te voy a hacer algunas preguntas antes de terminar que te hizo el público. Unes ¿Puedes explayarte un poco más en qué querés decir con ser estratégica? Buena pregunta. A ver cuando yo entre cuando uno entra al directorio es como que entras por tus capacidades obviamente te eligen o te dan la posición por tus capacidades específicas muchas veces en mi caso porque era abogada y porque sabía de ciertos temas pero lo que me pasó a mí en las experiencias en los distintos directorios que estuve es que esto que conté es como que no bastaba con ser abogada y por ahí como que me quedaba corta la función de ser solo abogada. Entonces es como esto de empezar a ver qué lugar qué espacios podía ir ocupando y esto de también entender cómo funciona la dinámica del directorio este ejemplo que contaba yo del directorio de Chile digamos hay muchas cosas que no están escritas en el funcionamiento y que uno no las puede manejar como viene manejando su vida profesional del background que uno tenga entonces creo que hay que ir con pie de plomo ir observando teniendo mucha paciencia ir viendo bueno esto de ir conociéndose uno ir conociendo al equipo y ir viendo bueno en dónde yo puedo aportar este mayor valor a eso me refiero con ser estratégica entonces también elegir qué batallas voy a pelear también esto de manejar si no tengo nada que aportar mejor me quedo callada por qué voy a opinar de algo que sé que es redundante o que ya lo dijo otro no hablar por figurar digamos acá tenemos también otra pregunta que nos hace María Laura ¿cómo acompañas a otras mujeres en tu trabajo diario teniendo en cuenta tu experiencia? ah bueno eso me encanta qué linda pregunta bueno creo que en mucho el camino está más allanado que cuando yo empecé yo ya estoy plateada como contaba Flora pero aunque me tiño pero creo que ahora bueno si bien no está nivelada la cancha hay muchas más posibilidades hay mucha más por ejemplo nosotros en una de las plantas tenemos la gerente de planta una planta industrial es una mujer y es muy joven tenemos muchas mujeres en diferentes posiciones pero bueno cuando va subiendo la pirámide cada vez somos menos pero me gusta mucho esto de poder esto de ir acompañándolas en que vayan no callándose ir planteando las cosas con las que no están cómodas estas discriminaciones esto de si hay algo con lo que no están conformes que no les parece que es adecuado que no es justo que se plantee también creo que ahí también tenemos que ser estratégicas porque a veces hay formas de plantear las cosas y a veces hay colectivos que no siempre nos sentimos representadas entonces ahí yo creo que también está muy bueno la enseñanza de la organización ir enseñando en la organización a todos es fundamental en tema de inclusión y diversidad en general no solo de las mujeres de ir educando 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 porque a veces no es es porque son cosas que no se han planteado digamos o sea puede ser pero creo que ahora las chicas jóvenes vienen mucho más ya preparadas que nosotras cuando empezamos ¿no? también mira justo justo en eso que decís una de las preguntas voy leyendo varias y vamos a tratar de abordar todas es que bueno si tuviste una mentora que te guiara ¿qué habilidades blandas crees que fueron diferenciales en este camino el autoconocimiento la observación la asertividad en este camino y que cuál si tuviste alguna mentora que te guiara no la verdad que mentoras mujeres no tuve ninguna al revés siempre fueron hombres y creo que mucho de autoconocimiento creo que un poco como conté también tuve momentos de oscuridad digamos tuve momentos duros en esos directorios o en el trabajo de sentirme perdida de no saber qué hacía ahí de no sentirme cómoda cosa que no me pasaba en la vida profesional digamos anterior porque ahí nunca había sentido la discriminación ni vedada ni clara pero pero digamos tú es como que en la vida profesional sí había tenido mentores siempre hombres pero no sé cosas graciosas por ejemplo me acuerdo que el socio principal del estudio donde yo trabajaba que me quería muchísimo y me apreciaba muchísimo profesionalmente intelectualmente me acuerdo una vez estábamos hablando de unas promociones de gente del equipo y me dice sí las mujeres trabajan mejor pero se embarazan y yo estaba embarazada de tres meses y todavía no le había dicho nada bueno justo le tengo que decir estoy embarazada de mi tercera hija pero digo bueno esas cosas son las cosas que hay que abordar digamos o sea y creo que las estamos abordando en las organizaciones creo que ya digo que hay mucho camino por recorrer pero creo que ahí es donde tenemos que las que tenemos vos si se quiere porque tenemos una posición de cierto liderazgo en una organización ahí es donde podemos ayudar con el tema de decir bueno que sean iguales las licencias por maternidad y paternidad etcétera para que no haya frenos en las carreras de las mujeres porque como yo que quise combinar las dos cosas digamos la profesión con la vida familiar y gracias a Dios tengo un marido que me acompañó en toda mi carrera y lo pude hacer por eso pero digamos ese tipo de cosas creo que son las cosas en las que hay que seguir trabajando mucho me parece muchísimas gracias para ir cerrando lo último con dos palabritas ¿qué mensaje les darías para todas estas mujeres que están comenzando a ser parte de un directorio que quieren recorrer este viaje para ser directoras? Nosotros en Flor trabajamos mucho desde nuestro programa Mujeres en Decisión entonces ¿qué mensaje les darías a esas mujeres que vienen dando sus primeros pasos? que no se rindan y que sean ellas que sean ellas esto que yo decía no es menor porque realmente lo viví esto de no buscar la imitación de buscar realmente su propia voz en el directorio buscar su propia mirada y no tener miedo de expresarla va a haber resistencia va a haber críticas o sea va a pasar todo eso pero estoy convencida de que la diversidad en el directorio como en todos los grupos de decisión es lo más enriquecedor que hay para todo negocio como para los otros ámbitos entonces yo creo que es el camino difícil pero que es el que mejor resultado va a dar a mí me costó entenderlo a prueba y error pero ese es mi consejo que busquen su voz que busquen en qué pueden tener ese valor agregado esa mirada diversa y y les va a ir bien con paciencia y por ahí más lento que de lo que uno querría pero se puede se puede muchísimas gracias muchísimas gracias